¡Hola! ¿Qué tal, MyFriends? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de mapas increíbles para descargar. Estamos aquí con Flory Socks y empecé. Hola, MyFriends. Bienvenidos. Estamos aquí nuevamente con un mapa muy bonito que les traemos el día de hoy, que está espectacular porque son... ¿Cuántas casas quiero? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis casas modernas, Flory Socks. ¡Wow! ¡Todas muy bonitas! Así es, Flory Socks. Y creo que decoradas. Ahorita las checamos. Y porque hablo como Divididos, nuestra serie de PlayStation 4, que en la descripción de este video te dejo el link de nuestra serie de supervivencia para que las cheques. Todos los capítulos. Así es. Está muy chida nuestra serie de... ¡Divididos! Ok, vamos a comenzar a mostrar un poco estas casas porque no vamos a mostrar todo detalle porque si no, no acabamos, Flory Socks. Pero las vamos a mostrar todas. Porque esto da, uff, para seis videos. Mira, son como las casas de México, todas pegadas. Así es. Sí, la entrada de esta coleta. Estoy girando para que vean una vista panorámica. Ya saben que en la descripción de este video tienes el link de este mapa para que lo descargues y lo disfrutes. Creo que la entrada es al revés, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no creo. ¿Este sí? No. ¿Sí? ¿Son por atrás? ¿Los pueden estar atrás? ¿Neta? Sí. ¿Por eso es la calle? ¿Eh? 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 Ay, no se ha decorado. A ver, ¿dónde estás? Ah, bueno, aquí sí. ¿Dónde? En la casa de naranja. ¿Dónde? En la primera casa, por atrás, mijo, por atrás. Sí, sí, sé que es la puerta de atrás. ¿Dónde? Ah, ah. ¿Por aquí entras? Ya vi. No tiene nada en esta área, pero... Pero acá sí. Ajá. Tenemos una cama. Cama, 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 cama. Tenemos aquí tocadiscos. Tenemos televisión. Y tenemos una Apple. Y una salita. Una Apple. Una compu Apple. La salita. La salita, la salita. Ah, dice esto, esta zona que está decorada. Ajá. Wow, qué amplia. Nada más esta zona, porque acá sí, mira. Ah, mira. Aquí tenemos un baño. Ah, ese es el espejo. Es un baño. No, pero esto te gusta. Sí, eso es el espejo. Pero esto es un baño. Siempre trae este, mira, muy bonito. No, Diego, no seas cochino. Ahorita no. Ahorita no, joven. Tenemos tina. Tina. ¿La tina? La tina. Y mira, Floritón. Lavavito. 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 ¿Y por qué no tenemos la lavavita individual? No sé, ¿por qué no lo hemos hecho? Estás muy lenta. Acá. Me gusta esta zona. Ah, mira, aquí tenemos la brochera. ¿Pasamos a la otra casa o qué? No, no. No a la otra casa. La brochera. ¿O sí? Ah, espérate. ¿Por eso podemos...? Ah, es que están conectados. Ah, están conectados. Por eso decía, ¿pero por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ok. Por eso no tiene puertas. Bueno, vamos entonces al segundo piso de la primer casa. Vente. Hay que romper. Ah, mira, aquí hay una. No, aquí. ¿Ves? ¿Pero en el segundo piso? Sí. Ajá. Sí. Sí, por eso. ¿Tenía en el segundo piso? Sí. Sí, eso también. Ok. Tenemos otra sala enorme. Sí. Igual con su computadora, su televisión, su tipo de sonido, con el cofre, no sé por qué tenemos acá otras camas, para la visita, ¿no? ¿Ves? Todo. Y aquí pasamos a la próxima casa. Sí. Por aquí mismo puede ser. Ah. Entonces, esto ya es de la otra casa. Pero aquí afuera vimos esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues. Yo entré, sí. Yo lo vi. Ah, bueno. Está bonito. Entonces, no sé si son seis o una, ¿no? Es como una... Una seis. Sextuple. ¿Algo así? Una sextuple. Entonces, por aquí llegamos a la otra casa. Ah, mira, esta tiene esta cocina. Aquí está la cocina. Yo creo que sí son como juntas, porque en la otra no había cocina. Y existo. Entonces, comparten cocina. Ok. Área de cofres. ¿Acá? Área de cofres. ¿Por aquí atrás? ¿Por aquí atrás, mi hijo? ¿Por acá? ¿Dónde vas? Acá. Ey, ey. Atrás. Atrás. Acá. Vamos a ir a ir a ir. ¿Area de cofres? Vamos a ir a pasar. Comidita, muy bien. Vamos, segundo picho. Vamos, vamos. Segundo picho. Tenemos aquí, bueno, esta ya está un poco más completa. Ya tenemos el comedor. Sí. Tenemos el comedorcito, grande, amplio. Con la televisión, con su salita. Nuevamente equipo de sonido, otras salas. Oh, ¿qué tal es esas escaleras? Las escaleras son raras, sí, muy raras. ¿Me puedo matar? Un balcón. ¿Por qué siempre te matas? ¿Esta será la tercera casa ya? Sí, mira. Sí. Estamos ya la tercera casa, de hecho. Sí. Entonces, la segunda de acá la vimos? Este... Estoy confundido. Es el mundo más raro que he visto. Porque, mira, esta, algo que no vimos. Mira, ven. A la segunda, vuelvo a la segunda. Vuelvo a la segunda. Ay, mira, voy a salir prato. Ay, no, se rompió. Extraño que no vean tu pantalla. Aquí tiene un yacuchito. Ay, mira, ya tiene un yacuchito. Esa no la vimos. Entonces, la manera... Es una piscina. Es una piscina. Igual. La mejor manera, entonces, es así, entrando a las casas de esa manera. Porque, mira, tampoco vimos esto. Ya que, como se conectan, pues... De hecho, esta es la escalera de donde viene. ¿Dónde viene esta escalera? ¿Cuál? Pues la escalera que subes aquí. Esta. Ah, es que esta área no llegamos. Es que, ¿no fue en el segundo piso? ¿O cómo? No sé. Ah, es que está raro. Ah, sí, el segundo piso es este. Ajá. Ajá. Pero está conectado con el segundo piso de la otra. Eh, sí. Porque está la escalera. Sí. Raro. ¡Está raro! Estas casas son muy raras. Pero, lo que puedes hacer es como mocharlas. Mocharlas. Y hacerlas sola. Así dice, ah, yo quiero esta casa. Entonces, esta es el área... Estas ya habíamos visto ya. Sí. Esta es de la segunda casa. Ajá. Pero que conecta con la tercera. Eh, sí. Ok. Y aquí tenemos una piscina. Ahora, esto me gustó. Una piscina rara. No, me gustó. Me gustó. Un poco rara para mi gusto. ¿Por qué rara? Rara. ¿Qué tiene detrás? Rara. ¿Qué tiene? Rara. ¿Qué tiene? No sé. Rara. Para empezar no tiene entrada. Ajá. ¿Por dónde llegas ahí? Es nomás. ¿Por dónde llegas? ¿Es un estancamiento de agua entonces esto? Ajá. ¿Agua sucia? ¿Agua puerca? Puede ser. La lluvia. ¿Lluvia? Besos fríos como la lluvia. Lluvia. ¿Qué gota gota fueron enfriando? ¡Ando! ¿Este dice que es lluvia? Mi arma, mi cuerpo y mi sed. ¡Miria Antaria! ¿Esta es la tercera casa? Y ahora tengo que... ¿Tercera casa? ¿Ya la vimos? No. ¿Sí? No. Ah, no, no. Entonces hay que entrar a la tercera casa. Pero es que por aquí creo. A ver. Estoy confundido. Mi confundida. Mi confundida. Porque aquí tiene unas escaleras. Bueno, entonces supongo que estas son las escaleras para el tal. Quiero empezar. Pero es que... Ah, no. No habíamos entrado. ¿O sí? Sí, aquí habíamos entrado ya. No. Sí, porque estas escaleras, mira. Las raritas están. Ay, es verdad. Y esto, este, no lo habíamos visto. Esto es como un bar, mira. ¿Estás bien, Nico? Un bar. Sí. Ah, aquí lleva las escaleras esas que dice. A ver, entonces vamos por aquí. Estoy tratando de subir porque las escaleras del caracol lo me gusta. Oye, me recuerda esto, los tacos de pescado. Mira, me subes acá arriba. Ajá. Y aquí como ves. Tenemos aquí unos asadores muy ricos. Sí, tenemos también donde puedes detectar tus alimentos. Oh, qué bonito. Estas banquitas. Qué bonito. Y tenemos ahora sí, pues. Next house. Next house. Y vamos a la siguiente casa. Esto creo que es mi favorito. Porque tiene pichina. La pichina. Y de hecho tiene un oleaje muy chido. Ajá, mira. Como doble nivel. Te lleva al centro de la pichina. Sí, me gustan los oleajes que tienen. Y ahí está por donde se entra. Por la entrada. Por ahí. Ya lo sé, pero por donde. Se quedó sin cofres. Ajá. Y vamos a seguir con tu picho. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estás en la otra casa ya. ¿Neta? Sí. ¿Cómo estás? Este, ven tú y yo. Bueno, sí. Hay que seguir subiendo. ¿Subiendo? Sí. Por aquí. Por la misma escalera. Te veo, te veo. Por la misma escalera. Te veo. La que suba. Y estamos en el área morada aquí. ¿El área de galleta o qué? El balcón. No, pero esta no tiene piscina. Esta no tiene nada. Esa es la anterior. Es que esta no la terminamos de ver, parece. Bueno, voy a ir a la otra. No, por aquí mismo. Por aquí mismo voy. Ajá. Esta sí es la otra. Mira, por aquí. Más de. Más fácil. Estas casas son un laberinto. Yo solo les digo eso. Porque acá es todo. Tenemos aquí, bueno, cama, televisión, todo lo indispensable para una recámara. Sigamos rápido, rápido, que se va a hacer kilométrico este video. Ustedes la pueden checar. Ustedes la pueden checar más con cañita. Aquí tenemos una sala, un portal de neder, un poquito extravagante para mi gusto y poco seguro. Pero bueno, es una casa de, o sea, acá se va. ¿Dónde estás? ¿Abajo? ¿Abajo? Ajá, aquí no lo entiendo. Es una mesa de arte, de hecho. Ah, es una mesa de juez. Ah, aquí ya no. Este es el playar. O lo que sea, las rinletas. Ah, mira, sí. Oh, sí. El delgadito, o lo que sea. Esta no tengo ya. Sí, esto es como una casa... De campo. De estar. Una casa gigante. Y aquí, bueno, tenemos la última casa. La última casa... La última casa... No sé cómo llego a ella, pero es la última casa. Poco romper, poco romper. De hecho sí, porque la única manera de entrar es conectándose con la otra. Así entro. Así entro yo. Ok, es una casa que le faltan... Ok, es una casa que le faltan... Otra cocina, eso está bien. Oye, de parte no se quedan aquí. Ajá, ese tiene que decir... Ah, no, es que está por atrás. Aquí tenemos un área con una treya. Salita, comedores. Este está muy pegado el comedor y la sala, eh. Aquí se conecta con la otra casa. Y creo que arriba, ajá, tienes un helicuerto. ¿Dónde, dónde? Ahí está. Ah, es verdad. El helicuerto. Pero como llegas al helicuerto... Regresala por ahí mismo. ¿Cómo se sale, mejor dicho, del helicuerto? ¿Por qué? Ajá. O sea, sí llegas, pero ¿cómo regresas a... No sé, a la casa? No lo sé. Pero eso lo tienes que descubrir tú. Porque en la descripción de este video tenemos el link de este mapa de casa. Increíble para descargar. Que te lo dejo en la descripción. Mapa de casa. Está enorme esta mega casa... Pues algo así, Florizox. Sí, porque como están conectadas todas... Ya saben que si quieren ver nuestra serie de... ¡Divididos! En PlayStation 4, nuestra serie de Survival. Si quieres ver cómo sufrimos en Survival, checa nuestra serie que te lo dejo en la descripción. Checala. Está muy bonita. Así es. Y Space Ox rompiendo todo. No, no es cierto. Y yo no he muerto. Has muerto. Ah, creo que una vez. Eso tienes que descubrirlo tú. Checala. Tú. Tienes que descubrirlo. Así que nada, mine friends. Yo me despido. Nos vemos en Divididos. Yo soy Gio. Gio. Un beso. Voy a la pichina. Hasta un punto. La ola, la ola. Mira cómo me arrastro a la ola. Dios mío, me deja despedir el video. Vamos a la oa, noa, 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 noa. A ver, me va a arrastrar al lado a la plena. La ola. Vamos a bailar. Bye, chicos. Está buena esta pichina. Hola. Piscina con la cerca de Ola. Pero cómo sales de aquí. Porque mira, si caminas para acá, te tira el centro. Si tira para acá, te tira el centro. Si tira para acá, te tira el centro. Si tira para acá, te tira el centro. Te quedas en la ola. Estás haciendo el Michael Jackson. A ver, otra vez. No, ya, ya me voy. Bye. 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 Bye, chicos. Bye.